Ya fue ahí, una vez, una guayna, una flor en el río Un paisaje de cielo refleja en las aguas del gran paradón Más allá, un camalote va flotando hacia la orilla Y a la volada de sauces nos invita a soñar Acuarela del río que pinta de luces en mi lindo romance En el mundo, en el mar, como adivino y bello Para nuestro amor, con tu sol, con tus cálidos matices Con tu boniza, perefumba, del mágico arrebol De un lento atardecer A la deriva el bote va, con un día amada por el río Besiéndonos con tu vaivén, que acompasa nuestro amor Que apoyar en mi ombro Me murmura el oído Y entre besos tus manos completan mi dichio Aromar y azar Ahí lleva la mitad La misma coreografía